Hoy quiero tocar el tema otra vez de lo que es parecido entre los humanos, los niños, los bebés y los peritos, los cachorros, como el Skype aquí. Y es interesante porque aquí está lloviendo afuera, cuando voy afuera ahí está Skype ahí parado en el agua, mojándose como un niño. Los niños también les gusta estar ahí afuera. Yo lo saco, yo lo regaño. Y es otra cosa que el regaño para los perros y los niños, el niño sí sabe cuando hace algo mal y los papás lo regañan. También el perro, por ejemplo, cuando regaño a él, se pone sus orejitas así, así, y no me mira, no me mira con los ojos. Se va, se va por, o hasta que va a otro lugar para esconderse cuando está mal. Y es muy parecido. Y también el tema de los juguetes. Ese es el juguete de Skype y, hombre, que tiene los dientes bien filosos. Está, como eso, ya está gastado. Es un gatito así. Pero a veces cuando me levanto en la noche y veo a él, está durmiendo, quizás con la cabeza arriba, como una almohada. Y muchas veces tiene como, tiene hora, tiene los, los, este, los bracitos así cruzados, abrazando el bebito, el juguete, el huevo este, el, digo, el, sí, el huequito este, el animalito. Y es este, otro tema de que me parece muy interesante, como los niños chiquitos, los infantes, son muy parecidos a los, a los perritos, los cachorros. Y creo que también es que somos, somos dos animales, así, así es que somos muy parecidos. Bueno, adiós y gracias por vernos.